Hoy, 13 de marzo, en horas de la tarde, fue asaltado el Palacio Presidencial por un comando armado. Corría el año 1957 y la idea de derrocar a la dictadura de Batista en el corazón de La Habana y a pleno día era ya un hecho. A justiciar al tirano en su propia madriguera era la misión de los 50 hombres que atacaron al Palacio Presidencial. En medio del intenso tiroteo, nuestras cámaras captan el instante en que uno de los jóvenes asaltantes era sorprendido en el parquistaño. Desde Colombia se enviaban refuerzos. Camiones de soldados y tanques avanzaban hacia Palacio vía malecón. Fulancias se recogían transeúntes heridos. Asaltantes no. Ellos morirían en este atraque comando que los llevó hasta el tercer piso de Palacio. Un fallo en sus refuerzos y perdieron. No lo lograron. Los combates fueron violentos y muchos murieron frente a las armas de los soldados. Batista logró huir y unos minutos después, tal y como estaba concebido, el tercer comando toma la visora Radio Reloj. ¡Puebla de Cuba! En estos momentos acaba de ser justiciado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el director de revolucionarios, los que a nombre de revolución cubana hemos dado el tiro de gas que este régimen de cobro. ¡Cubanos que me escuchan! ¡Acaba de ser eliminado! Sincronizado con el Raita Palacio se produjo otro tiroteo cuando los estudiantes tomaron Radio Reloj. Y frente a la universidad que tanto amara, cayó abatido José Antonio Echevarría, el líder estudiantil. 65 años de aquel 13 de marzo que marca la historia de Cuba. Audaz acción revolucionaria protagonizada por jóvenes valientes a pleno día y en el corazón de La Habana. Liudmila, Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.